La ley de amnistía esconde una amenaza para Puigdemont si retira su apoyo al gobierno. Dice, el redactado de la ley de amnistía tiene un trasfondo que no se aprecia en una primera lectura. El texto incluye referencias a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que a simple vista avalaría la protección europea a la internacional a Carlos Puigdemont frente a arrestos una vez que quede amnistiado. Las resoluciones confirman la desactivación de las órdenes europeas de detención en casos de perdón. No obstante, esa misma resolución también avisa de que la detención se reactiva si la amnistía queda derogada por gobiernos futuros y la revocación obtiene aval constitucional. El mensaje es el siguiente. Cuidado porque si Junts deja caer el ejecutivo de Pedro Sánchez, un gobierno del PP puede tratar de retomar la persecución penal del expresidente fuera de España. Atención a esta noticia que Sánchez, el señor del Real, le ha hecho una auténtica trampa a Puigdemont. En este sentido, porque si se deroga la amnistía, se activaría a nivel internacional la persecución de Puigdemont y podría terminar la cárcel. Yo empiezo a pensar que esto no es tanto fruto de la inteligencia malvada de Pedro Sánchez como de que encima tiene potra. O sea, que es una gran pena que tiene España. Perdona, un comentario sobre el porqué la gente, es que no puedo resistirme a comentarte sobre por qué los socialistas apoyan a Pedro Sánchez. Sabes aquello que decía Saza Tornil de ¿Usted es comunista porque es tonto o es tonto porque es comunista? Pues lo podemos ampliar. A estos socialistas que acuden en masa a estos mítines les podemos decir ¿Usted es gilipollas porque es socialista? O es gilipollas porque es socialista porque es gilipollas. Pero tiene que ver con esto, que nadie ni de sus votantes se fía de Pedro Sánchez pero ni de sus socios con los que pacta continuamente. Es que todos y cada uno de ellos han tratado de amarrar de forma escrita todos los acuerdos porque no se fían de Sánchez porque ya lo tenían también por escrito en la anterior legislatura. Se la cuela sistemáticamente. Hay que reconocerle... No, no, Sánchez se la ha colado a Pusdemont. Claro, claro, claro. Y se la ha colado en la anterior legislatura a quienes le han apoyado y uno de los grandes llantos era de a ver si esta legislatura sí cumple lo que nos has prometido. Porque no ha cumplido. ERC demandaba, lloraba por los pasillos porque no ha cumplido lo que les había prometido. Bildu, PNV, Junts, todos. Y esa posibilidad, teniendo en cuenta que estaba bolaños detrás dudo de que sea fruto de un genio jurídico sobrevenido. A veces puede que también la potra no sea de Pedro Sánchez a la hora de cerrarlo sino que esta sea potra de los españoles de que si hay un cambio de gobierno podamos tirar atrás. Pero lo que dice esto es que Junts ya tiene que ser fiel a Pedro Sánchez por vida. Sí, mientras sea necesario porque cabe la posibilidad matemática de que en alguna combinación futura electoral Dios quiera que sea más pronto que tarde pues no sea necesario. Que al final hay que hacer eso. Que millones de españoles que no quieren el socialismo no quieren el comunismo, no quieren el independentismo y no quieren el golpismo de todos sus sabores se quedaron en casa y no votaron. Es que eso no puede volver a pasar. Es que ese es el mensaje que tenemos que decir todos los días.